mediante los comunicados pertinentes en la ciudad de Santa Cruz no puede haber ningún tipo de descuentos a cuenta de vacación de ningún tipo de índole por este paro que están llevando el Comité Cívico Pro Santa Cruz los trabajadores tienen las puertas abiertas del Ministerio del Trabajo para hacer las denuncias correspondientes se están haciendo los seguimientos de aquellas empresas que quieran incurrir en cualquier tipo de descuentos en cualquier tipo de cuenta de vacación que quieran darse a los compañeros trabajadores ¿Hay alguna denuncia? Estamos haciendo el seguimiento conjuntamente de las organizaciones sindicales estamos esperando que ellos también nos hagan llegar las denuncias en caso de que existan entendemos que las organizaciones están haciendo respetar hasta el momento que no se les haga ningún tipo de descuentos